vídeo tutorial de conducción en nieve muchachos buenos días siempre que encontremos nieve dimos el primer punto es el T-Pride con eso aseguramos el camión y vamos más seguros en caso de frenada frenamos con el pie por un suave igualmente cuando tenemos que hacer un giro no hacer giro brusco